Y este año yo hablaré con la profesora de Lisa, tú habla con la de Bart. Eso es lo que hacemos todos los años. Está bien. A suerte, se elige un número, del 1 al 50. ¿El 37? Digo, no. Homer. Pero, Marge, por favor, por favor. Como quieras. ¡Yahoo! ¡U-S-A! ¡U-S-A! ¡U-S-A!